¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy Mados y estamos de vuelta en otro video por el canal. Bien chicos, hoy es jueves y tenemos una nueva batalla, pero antes de comenzar quisiera recomendarles que vayan a visitar el canal Nipokerus porque está estuviendo muy buenas batallas, él está organizando la liga de entrenadores extraordinaria de Pokémon el cual, pues aquí su buen amigo Mados es director técnico de los poderosos Noctol de Ojo Verde así que si quieren apoyar a Mados en sus aventuras por el campeonato y apoyando al equipo de los Noctol de Ojo Verde pues estarán ahí todas las batallas en el canal de Nipokerus, así que son batallas de formato doble ya saben que Mados no se especializa tanto en ese formato, pero por ahí la vamos llevando hemos tenido varias batallas ya, yo he tenido como 4 encuentros con 2 directores técnicos el cual han sido batallas muy interesantes y les recomiendo ampliamente que vayan a visitar y que chequen los otros equipos para ver que tal les va a ir a todos, ¿no? y bueno, pues rápidamente, el Team Preview tenemos el equipo de la vez anterior, que está conformado por Tanfei, Marowak, Hariyama, Libani en combinación con Charizard, recomendación de un suscriptor y Samorot, recomendación de otro también por su parte, nuestro rival, que es una chica llamada Mei trae en su equipo un Jolteon, Manetri, que es forma mega Weavile, Raichu, Tundurus, si no me equivoco y Greninja, un equipo muy, muy electrizante y bueno, pues sin más que decir, vamos a ver esta batalla, a ver que tal nos va y bien chicos, esta es una batalla contra Mei, que nos está retando en un combate triple y va a sacar a su Jolteon, a su Manetri y a su Weavile en el que voy a sacar a mi Talonflame, a mi Marowak y a mi Hariyama entonces chicos, primer turno mi primera predicción, pues es el Fake Out de Weavile que es muy obvio, así que voy a ir por un Kick Guard por parte de mi Talonflame y vemos que mi rival va a Mega Evolucionar a su Manetri a Mega Manetri y eso es malo, porque va a meter la Intimidación y mis tres Pokés iniciales, pues son atacantes físicos entonces no me conviene tanto este turno pero es conveniente que los deje ahí, sobre todo para traer los ataques de tipo eléctrico que esperaba que le lanzaran a mi Talonflame, ¿no? recibo un Fake Out por parte del Weavile en lo que luego aplico el Kick Guard me tiene cara de, ¿para qué hago el Kick Guard? si de todas maneras no va a funcionar o sea, no me entendí esto, o sea, me lo puede explicar abajito en los comentarios, muchas gracias y le aplico un Fake Out a ese Manetri que va a ser, pues bueno, para detenerlo en seco en lo que es el Jolteon Landzone Discharge que le hace un buen de daño a mi Hariyama y eso que es defensivo especial y lo paraliza, pero tiene la Lone Berry entonces, mi idea aquí es que Jolteon probablemente sea Jolly con... ¿cómo se llama? con Choice Specs, porque es un buen de daño entonces, meto un Tailwind en el siguiente turno con la intención de dar la velocidad de mi equipo y ahora ese Manetri mete el Electric Terrain que es algo que he estado viendo mucho últimamente es decir, he visto muchísimos equipos de tipo eléctrico y la mayoría, si les detienes el Electric Terrain se van de la batalla, pero él se quedó entonces, va por un Icicle Crash que lo cual, pues, es mal para mí porque va a eliminar a mi Marowak no quise meter a nadie en el cambio porque nadie lo iba a poder recibir bien entonces, tuve que sacrificar al único Pokémon que me iba a ser útil para esta batalla, ¿no? vuelve a hacer el Discharge ese Jolteon no logra paralizar a mi Hariyama porque aplicó el White Guard pero le hizo muy de daño a su Manetri así que, prácticamente, él está eliminando al Manetri por mí, ¿no? entonces, eso es súper buena onda o sea, qué buen pedo es ese Jolteon Mega Evolución a mi Charizard a Mega Charizard y en el siguiente turno él decide retirar a Jolteon porque sabe que está en desventaja porque soy más rápido y ahí me puedo dar cuenta de que sí es Choice Specs porque sabe que tengo Basta Guardia entonces, ahí me lo reveló bastante bien y yo aquí voy por un Brave Beard para deshacerme del Weavile que es quien más miedo me da sé que probablemente traigan Focus H así que mejor lo ataco y luego lanzo un Heat Wave que sé que estoy bajo el sol sé que estoy más rápido así que lo lanzo con toda la calma del mundo y puedo quitarme ese Weavile encima y deshacer a Manetri que realmente, pues, el Jolteon lo estuvo fregando por mí me quita dos Pokés eso es algo muy bueno ya estamos retomando ventaja en la batalla y ese Tundurus recupera un poco de HP con esto, la Citrus Berry entonces, siguiente turno ah, perdón, perdón Knock Off que pues no va a hacer tanto daño porque se acaba de tragar la Citrus Berry pero bueno, mete a su Raichu y ahora mete, de nueva cuenta si no me equivoco ah, no, mete a Greninja ahora no metió a Jolteon y dije, ok Greninja puede hacer bastante daño pero mejor jugar es seguir yendo por Heat Wave voy por Kick Guard para diciendo el Fake Out de Raichu y los ataques múltiples perdón, de prioridad de Tundurus vimos que lanza un Thunder Wave que se lo roba el Raichu lo cual es malo porque sube su ataque especial y estaba preocupado pero recordé que mi Charizard están dando el Heat Wave y esperaba que Raichu no tuviera pues la Fokusashi no la tenía me deshago de Tundurus me deshago de Raichu y a Greninja debe hacer una cantidad de daño decente y aquí mi rival comenta un grave error que es ir por Mass Block quizá no sabe que Mass Block no tiene prioridad sino que funciona más con la velocidad de Greninja entonces como son más rápidos pues realmente no iba a importar meto a su Joltion eso le queda al Joltion y a Greninja y aquí cometo el error más grande por un Miss Click voy por Protect dije bueno suele pasar dije se me escapó el dedo voy por Protect y no hay ningún problema dije ahorita voy a atacar pero vemos que mi Time Flame va por un Brave Bird hacia ese Greninja va a ser suficiente para eliminarlo y aquí la verdad yo la regué bastante porque dije bueno esperemos que Joltion haga este Thunderbolt pero no el muy cabrón va a ser Discharge y yo dije no me chingues ya fui eliminó a mi Time Flame eliminó a mi Hariyama y mi Charizard está vivo porque se protegió sin querer pero el Tailwind se acaba ya está con cara de oh my god ya me llevó la chingada meto a Livani meto a Samurot que conste que Samurot es full HP y con defensa especial aumentada por el Assault Best y pues siendo más rápido por el Sol mi Livani mete un Deep Blade que no logra eliminar al Joltion y él va a conectar un Discharge que va a eliminar por completo a mi Charizard y va a hacerle un One Kick que yo a Samurot chicos ahí me doy cuenta que si es un Joltion Jolly Choice Specs pero agraciadamente para mi pues los el Sol le va a dar velocidad a Livani que va a ser más rápido que el Joltion nos va a permitir eliminar quitármelo de encima y ganar esta batalla que por poco la pierro por pendejes chigui y bien chicos espero que hayan disfrutado la batalla de esta canción una batalla muy interesante disculpen los ruidos y ice que hay muchos ruidos hoy en mi casa pero bueno espero que les haya gustado la batalla del día de hoy disculpen que estén subiendo batallas tan tarde me he estado ocupando en las tardes por así decirlo y pues eso hace que suba las batallas tan de noche aún así espero que estén disfrutando el contenido recuerden que estamos buscando candidatos para los equipos temáticos del día de brujas así que recomiendenlos ya tenemos a a Leopard ya tenemos a a Mega Absol y pues pueden recomendar más Pokés de igual manera no olviden checar los videos anteriores y checar el canal de Nipokeros para ir a apoyar a los poderosos Noctowl de Hoja Verde del director técnico Mados entonces sin más que decir bueno sin más que decir no olvides compartir el video darle like suscribirte y rolárselo a tus cuates para que sigan viendo más contenido del canal de Mados ya que últimamente me han estado llegando buenos comentarios en respecto a lo que subimos que subimos batallas triples que es diferente a los demás lo cual está muy chido y eso es algo que queremos que disfruten bastante entonces ahora si me despido soy Mados y nos estamos viendo hasta la próxima saludos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!